Ya, ya, escucha y presta atención y es para que te oriente, dice ¿Qué caro es nadie? Todas las cosas que están pasando me pongo triste, no está funcionando Lo que dice el gobierno que está pasando, la llegada del señor cabrón se está acercando Es hora de que arrepientas, que te pongas a orar, que te des cuenta que este mundo se puede ahogar Se va a llenar de todo el pecado que tenemos entre nosotros La llegada del señor se viene a contra nosotros, es hora de que te pongas a pensar La única salida solamente es orar, la llegada del sábado el Cristo está llegando Preparado yo estoy, pero no quiero que tú te quedes aquí en este mundo Te gustaría quemarte, te curarías llorar Muchas almas se nos fueron, personas pues murieron por la enfermedad que pasó Ahora no está llegando boliviano, siempre tenemos que estar de pie Siempre tendríamos que estar, todo es bueno el cielo, así que por te orar Que algún día también lo vas a necesitar Y que una enfermedad no nos tumba abajo, así que la llegada del señor se está acercando La primera, es la primera alerta que te está dando, así que ya tú sabes quién soy yo Jaycee, ¿oíste?